Bueno chicos, estamos en un nuevo video de Sub Park de State of the Truth Estamos cerca, ¿no? A ver Ah, sí, 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 a ver Estamos acá Vale, vamos a ir aquí Aquí se quita Aquí hay otra Despejamos esto y entramos Señor Hijo de puta Ay, mis ojos Desgraciado A ver, una misión Vale Ponte algo para proteger el spray Ah, vale ¿Cómo le hago para cambiar? Aquí Tengo que ponerme algo a la jeta ¿Y qué me puedo poner? No me puedo poner Según lo que he visto Tenemos que ir al fondo de esto Ponernos Ponernos Algo en la cara Y ser el más sexy Hostia Restosado ¿Veremos? ¡Veremos! La primera batalla del video No, si tienes tocada Y este es el más poderoso Por el momento Bueno, ese nunca sé Nunca, o sea, demasiado Ajá, jure Ajá, ¿qué vas a hacer? Eso me lo suponía, ¿eh? No, 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 no Esto me lo suponía ¿Por qué? Pues porque No sé Me lo suponía 31, vale 31 Le bajamos 31 Y Vamos a hacerle una habilidad Que sería Vale Está muerto Vale Facilito Y para toda la familia Vamos a robarle El oro Bueno, lo que carguen, ¿no? Vale Nos pedimos esto Para más placer Y nos vamos A los barrios bajos Bueno Vamos a ver Primero dónde es, ¿no? Es Ah Qué susto Es aquí Vale Esa es la tienda café Esta, ¿no? O hay otra No, no, no Esa es la tienda café Sería aquí El Jimbo Guns Entramos El Jimbo Guns Sí Jimbo Mucho texto Mucho texto Jimbo ¿Eh? Bueno, mi chico Vete a la razón El South Park Está lleno de cosas Que se deshacen Que se deshacen De la taxidermia Survivalista O enriquecedor Enriquecedor de la muerte No hay mucho Que puedo vender Sí, sí Comprar, comprar Necesito equipo Máscara Tegas Oh, yeah La huevo ¿Armas? ¿Qué vendes? Uh, papa Me la compro, me la compro Me la compro Lo uso después Eh Ah, vale Sí, sí, sí Mucho texto Mucho texto Mucho texto Ah Vender 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 Vamos a vender Armas que No usaré En mi pinche vida Vamos a vender esta Vale Vamos a vender Equipo que no usaré No, eso sí lo usaré No, eso sí No, no, no Parches No, no, no Y basura Ah, vale Eso es basura O sea que Sí, la basura No Hostia Un dildo Impasión Por Por Cinco minutos Más tarde Hostia Ya que Tenemos un montón De dinero Vale Ahora quiero saber Cómo se llega Está allá arriba Ah Ahorita no se puede llegar Por el momento Porque no tenemos Ese poder Hostia Pelea Jijiji Vale Segunda batalla Vamos a hacerle No, sí A ver Este Hace daño a dos No, no, no Bueno Es que uno tiene estocada Ah Que, que, que Vamos a hacerle daño a este A él Estocadita Ay, es débil Ah, vale Pero le dejamos ardiendo ¿Por qué no? Y tú Vamos a hacerle ¡Trueno! Pulsa No, no, no Mata, 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 mata Ay Creo que lo maté Vale Ay Me sangró Hijo de puta madre Y tú Y tú ¿Y tú qué haces? Uno Dos Tres Cuatro No, es cuatro Me sirve Me sirve Vamos a tomar Una agüita Agüita Curativa Sí, sí, sí Claro que sí Ay, qué rica agüita Y ahora Tú Tienes poder Uy Tienes 15 No pasa nada Porque contigo Y... Camaja Vale 20, 20, 20, 20 Uno Dos Toma Toque sanador A mi jugador Toma, toma Sana, sana Y ahora No, es que no le puedo hacer eso Es que ya la cagué No le puedo hacer eso Bueno Y intento Aunque no pueda ¿Vieron? No puedo No sabía Uno Dos Y tres No te iba antes Puse de culete Pero Ahora sí Vino lo chido ¡No! Bueno Habidad No puede ser nada ¿No? Ya sé No No me puedo curar yo Es que no me quiero Es que no me quiero curar Bueno Sí ¿Por qué no? No me curó Nah No me curó ¿Muero? ¿Acollo? Se dejó Vale Robámoslo todo Vale Ahora ¿Qué tengo que hacer? Inventario Ponerme Ponerme El mascaretón Que me compré antes Y ahora sí Corred Hijos Insensatos Ah Hoy sí Me la vas a pelar Me la vas a pelar Carnal ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ay hijo puto Primero Vamos ¿Eso qué hace? Distrae No, no, no Vamos a quemarle el culete Me pela Mamá Hostia Le bajo un poquito Ese culete Es mío Ese culete Es mío Oh Ese sí Te ardió Eh Hostia Cabrón Un poco más Es que le hace Muy poco daño Aquí sí Hay que gastar Varias cosas Vale Ese le quita 40 Ese le quita 40 Vale Y vamos a Pulsa Cuando el relámpago golpea Al barrio Vale Ah Vale Desde ahí no lo había entendido Muerto Mi fuequito Vale ¿Me das algo tú? Cabrón Ay Eh Guarra Vale ¿Me dejó algo? ¿Un arma o algo? Me dejó la porra Que me quita No, no, no No, no Estamos bien Tengo guante Nivel 4 Esto Vale, vale No, no, no Quiero ser calvo Bueno Tampoco es que no sé Tampoco es Eh Vale Listo Entraigo Soy un calvo Crack Soy un calvito No sirve Entramos aquí Primero Primerito ¿Qué hay aquí arriba? Oh Cofre Ostia Vale Pero no tengo dinero Para hacerle Toma Pollo Asqueroso Ostia Algo Vale No ¿Puedo? ¿Qué es esto? Vale ¿Entro? ¿Puedo ayudarte? ¡Otia! Vale ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar Eso se puede romper, no llega O sea que solo le aparece en el interior ¡Poli! ¡Tome la pelada! ¡Ey! ¡No mamen! Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos, dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias El papo está aquí abajo A la parte del cine si no Mal recuerdo Señor, ¿me sigues? ¿No? Ese es el cine Hostia Sí, no te conozco ¿Cómo? ¿Hombre o su cerno? Tengo estos y ponlos en la locación específica en la mapa de ManBear ¡Pig! Y ahora te voy a hacer mi amigo en Facebook Esto es muy precioso Tienes mi e-mail ahora Pero no lo dices a nadie Estoy súper serio ¡Claro! Tenemos que saber si ManBearPig está aquí o no Bienvenido a Tweed Coffee Hoy se ha hecho con los ingredientes distribuidos por los clientes orgánicos locales Es cofé local, creado localmente Tweed? Tweed? Sí, sí, sí ¿Has grabado los ingredientes locales frescos? ¡No, no, no, no! Aún estoy intentando hacer todas mis negocios ¡Ojo! ¡Vale! ¡Hablemos con el niño! ¡Hola, niño! ¡¿Qué es esto?! ¿Ahora? 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 ¿Puedes conseguir la entrega de 4 o'clock? Si lo ha hecho, puedo terminar aquí y entonces todavía tengo tiempo para jugar ¡Pero! ¿Ahora? ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Sí, si tú las vas a comprar! ¡ Там! ¡No! No, no, no! ¡No! 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 ¡Nом! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Vale, me voy Y ahora Veremos qué hay que hacer con esta misión Sí, café ¿Qué? ¡Hostia puta! Tengo que bajarse ahí ¿En serio? ¿No hay una más cerca? Vale ¿Cómo bajarse ahí? Es por aquí, ¿no? Vale ¿Es aquí? No, vale Es aquí Es aquí A mí me vale Bueno chicos Ya una vez teniendo la llave De este güey, no me acuerdo Como es su nombre, pues entramos, ¿no? Vale ¡Hostia! Voy pasando Eh, no es el niño usual que toma el paquete ¿Cómo? No güey, no soy un policía, cabrón ¿Cómo pito puedo ser un policía? Primero Vamos a darle un poquito de foguito, ¿no? Ajá, ajá Yo sé que arde Segundo No, a este le voy a dar No, ajá Bueno, me doy bueno ¡Hostia! Estoy... Este cuate está en la mierda Poción de salud pequeña Ya, tranquilo, bebé Vale Vale Vamos a darle solo, ¿sí? Porque... No, es que... Es que ni lo merece Bueno Es que ni lo merecía, o sea Ajá, aquí sí, aquí sí Rayo Rayo Ah, yo sí le doy a los dos Ah, no, demasiado tarde Hostia, ¿cuántas patatas da esta? Vamos a ver ¿Qué hay que ir otra vez? No, no hay una grande Porque lo llenan Está jodido Vale Tú, drogata Toma tu casa, cabrón Y... Vamos a deshacernos de seis Una vez Ahí está Toma ¿Y tú? ¿Pataditas? Ja Jeje Pataditas me la pela ¿Quieres un poquito de fuego? Toma fuego ¿Que mueres? Gracias Vale Vamos a ver ¿Qué me da este? Mmm, qué linda Ok Más, qué linda ¿Y tú? ¡Va! Vale ¡Uh! 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 Ahora quiero saber Cómo Vale Vamos a intentar hacer La triquiñuela ¡Ah! Espera ¡Uh! Me tiro Espérame, papu Vale Quiero esto Con mi set de tirantes Bolsa Ahí está Vale ¿Puedo subir? Sí Si puedo Dame lo que es mío ¡Hostia! El garrote sangriento Me sirve Vale Bajamos 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 Y nos salimos Uy Y nos salimos Por acá Papucho Y bueno chicos Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado Si es así Dale un fuerte like Comentarios positivos Y si me pueden ayudar A pasarme este jueguito Se los agradecería Un besazo en el siempre sucio Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau chau ¡Suscríbete al canal!